En una panadería Estaban todos bailando Y así a cuando aparecen El bolillo de panadería Bailaban por vergüenza Los panadería se molestaron Y empezaron a gritar Y el que no ve los queridos A mañana no lo venderán El bolillo dando vueltas Pa' sacar el empanado Y el que pasaron a gritar Me voy a bailar con mi mamá Y empezaron a bailar A la zona de la pata mocha Y los panadería gritaban ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Llévala, bolillo! ¡Ay, es que no puedo! ¡Llévala! ¡Llévala! ¿A qué quieres que la quiebre? ¡Para darte la pata! Yo ya no puedo bailar Se me ruido la panza Y se la pude empanar Y se baila como un cansa En una panadería Me pusieron a fiesta los panes Y se ataquen con su pareja Estaba bonito el baile Estaba todo bailando Y hacia abajo en la pared Y así se volvió la pan a mano Bailaban por vergüenza Los panes se molestaron Y empezaron a gritar Y que no voy a hacer Y no me voy a meter El bolillo dando vueltas Pa' sacar al espanar Y los chicos de tu carrueda Vengan a bailar con mi amada Y empezaron a bailar Alzándole a patamontas Y los panes le gritaban ¡Quédrala! ¡Quédrala! ¡Quédrala, bolillo! ¡Ay, ya te dije que no puedo! ¡Quédrala! ¡Quédrala! ¿A qué quieres que la quiebre? ¡Para darte la pata! Yo ya no puedo bailar Se me ruido la panza Y se la pude empanar Él se baila como un cansa ¡Quédrala! 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 ¡Gracias!